Carlos Manuel Alemánzar, presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte. ¿Qué le ha parecido esta gran feria 2024? Muchas gracias a ti, Franklin, de Guaraneros Unidos, por la plataforma de mi compañero Daniel. Realmente estoy sumamente emocionado. Esta versión número 28 de Estro Mayorista 2024 ha sido algo majestuoso. Una exposición comercial, artística, cultural por todo lo alto. Un apoyo masivo de pueblos norteamericanos donde se muestra la verdadera y auténtica esencia de San Francisco de Macorí. Un pueblo de trabajo, un pueblo de progreso, un pueblo de desarrollo. Así lo dijo el presidente anunciando una serie de obras. Que esta es una plataforma para nosotros canalizar las obras que necesita la provincia de Duarte y toda la región del Norte. Y estamos a disposición porque es un compromiso social que tenemos. Primero somos seres humanos y luego somos empresarios. Aparte de lo que el presidente le expresó en cámara, que todito estamos muy contentos. Lo que somos de las Guaranamas y lo que son de aquí, de San Francisco. ¿Alguna orejita que le diera a usted en privado? Bueno, tratamos unos temas ahí, tuvimos una conversión muy interesante. Tratamos algunos temas que yo no quise trabajarlo del público, lo dice privado, por respeto. Pero el presidente está muy comprometido con el desarrollo de la provincia de Duarte y del país. Él tiene muy buenas intenciones, aunque nosotros como municipio de las Guaranamas no hemos visto las intenciones porque las intenciones hay que materializarlas en las obras. Y ellos tienen intenciones pero todavía no nos han llegado las obras. El director de Napa se comprometió a que las Guaranamas no iban a tener agua en 30 días. Esperemos en Dios y que lo cumplan. Pues ya usted sabe que a los Manuel, felicidades y a todos los organizadores de la feria, en nombre de los Guaraneros Unidos, los felicitamos de corazón. Gracias a ustedes de verdad por estar siempre de la mano del desarrollo y del bienestar de la provincia y del país. Y nosotros seguimos comprometidos con seguir trabajando porque el público ha tenido un comportamiento cívico digno de admirar. Que eso nos compromete a nosotros como comité a seguir trabajando para traerla la hecha mayorista 2025 el miércoles 27 y hasta el 31 de agosto del próximo año. Así que les esperamos a todos y esto, aunque clausulamos formalmente, no se acaba porque aquí tenemos muchas actividades hasta la medianoche con la bendición y el favor de Dios. Gracias Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes.